Los títulos de Solaria suben desde los mínimos de marzo, desde la zona de los 5,55, casi un 40%, y en el más corto plazo presentan una importante resistencia justo a la vuelta de la esquina en el imponente hueco bajista de los 7,86-7,87, que es justo donde está ahora. En cualquier caso, lo interesante de este gráfico es que, en términos de medio y de largo plazo, podemos ver cómo el precio está tratando de recuperar con claridad la que es la directriz alcista de fondo o primaria en la que se venía apoyando el título desde mediados de 2016. Esta se perforó con las importantes caídas iniciadas a finales de febrero y, tras el rebote, se está colocando claramente por encima de esta directriz. Por lo tanto, cae la posibilidad de que, correcciones puntuales aparte, intente reestructurar su nuevo alza en términos de medio y de largo plazo. Gracias. 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 Gracias.